Hola, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a empezar un nuevo video. Hoy voy a maquillar a Jessica. Me la voy a maquillar con lo único que tenemos a la mano. Como si fuera... En sus tiempos. No, en mis tiempos había algo. Más o menos voy a tratar de maquillarla que se vea bonita y la voy a peinar. Con esto le voy a echar el pelo. Vamos a usar las bandiguitas. Me costaban 99 estavos. Una calceta porque con esto vamos a hacer para ponerle cachetitos coloraditos. Que aquí está la calceta ya arreglada. Y vamos a usar un set de pinturas de la NariNai. Aquí también tenemos un maquillaje. No sé qué marca es, pero le voy a poner la cara como mon. Vamos a usar este... ¿Cómo se llama? Sharpie como delineador. Vamos a usar un poquito de brillo también para que se vea mona. Mona, ok. Vamos a usar estas dos pinturas que son de la 99 centavos también. ¿De qué marca son? No sé. A ver, Jordana. Jordana. Jordana, eh, la otra ya se le borró. Porque ya es muy viejita. Tenemos el peine. Ok. Porque con esto la vamos a peinar para que se vea cute. So, este va a ser el primer video de que se trate de maquillaje. Y pues no va a ser el único porque van a ver muchos videos más. Pero es la primera vez que... En mucho tiempo que mi mamá me va a maquillar y a ver cómo quedo. So, no voy a mirarme en el espejo o en la cámara. Vamos a usar estos... Estos productos que tengo a la mano porque ella... Se maquilla y dura muchas horas en el espejo. Y al fin de cuentas se viene viendo igual. Y usa pinturas muy caras. Y yo le voy a enseñar cómo se va a ver de bonita, sencilla, bonita. Y rápido. Y rápido. Que no debe de durar tanto tiempo cuando vamos a salir. Vamos a empezar a peinarla. Ok. Más que tiene el cabello muy largo. Y me va a costar mucho trabajo para... La vista cuesta. Enchinarle el pelo. Oh my gosh. It's gonna be fun. ¿Y cómo en cuánto tiempo se me ha enchinado el pelo? Pues acaso unas dos horas o... yo creo. ¿En serio? ¿Sí se lo enchinaba usted? Pues cuando no había para... Porque en mi tiempo no había enchinadora, ni glaciadora, ni nada de eso que hay ahora. Como ahorita ya tienen todo. Todo. Ya venden todo. Pero uno con lo que encontraba se... me echinaba el pelo. Ahí vamos. Como si fuera un... A ver si no es un redor pelo, pero bueno. Y sabe que yo nunca me echinaba el pelo así. Siempre hay una primera vez. A ver cómo quedó. Esos son los huesitos que se usaban antes. Como los que se usaban antes. Oh my gosh. ¿Cómo vamos? Pues... Ahí vamos. Ya parezco... La hija de los pica piedras. Oh my gosh. Muy bien. Tiene tantos huesitos. ¿Cuál es la estética? Oh my lord. Ahora nos volteamos del otro lado porque nomás nos queda de este lado. Mira. ¿Cómo estoy mirando? Mira cómo está quedando mi nuevo... ¿Su invento o más bien? No, no son inventos. Es... Si no tuviéramos con qué enchinarnos el pelo, ¿cómo lo haríamos? Yo estoy usando palitos para brochetas porque son muy fáciles de usar. Son mejor que esas glaciadoras que están muy caras y no sirven para nada. ¿Cuál es la verdad? ¿Quieres la honesta o la fake accent? I mean, let's be honest. You look like you got a damn beehive on your head. Oh my goodness. She's just hating because she hate me. We finna see how I'm gonna look. Oh, I look poppin'. Mmm. Yes, mom. Yes. Do your thing, girl. Quedó con los huesitos. Con los huesitos, sí. Miren. Miren cómo se ve. No van a pensar que son brochetas, son los cabellos que quedaron hechos rollitos. Pues bueno, son brochetas, pero ahí están los pelos enrollados. Ahora vamos a ir al maquillaje. Ok? Ajá. Va a quedar bonita. Ok. Vamos a ir al maquillaje. Ok. Ok. Espera mucho. Ok. Ok. como que no está quedando pero quiere después cuando tu mamá te puede un masaje con los dedos estoy dando masaje y maquillando a la vez sin necesidad de usar brochas como ustedes que usan una brocha de una brocha de una que usan una brocha de otro para delinear que para desparramar que usan una brocha para poner que el list tip o sea la pintura de los labios usan una brocha para cada cosa y aqui es al estilo rudo algo rapido y sencillo son tips que pueden hacerlo cuando no tienen a veces para comprarlos parece que ahí va se va quedando vamos a ver qué bonito va a quedar te va a decir mami vuelve a maquillar ahora vamos a hacer las sombras Con su Palette Con mi palette de la 99 Tiene bonitos colores Aunque está en la 99 Oh si, están bonitos ¿Qué colores te usan? Como colores Fuertes Hágalo usted como usted quiera Ok La cosa es que no sé A ver Ponga Amarillo, Murano No, no va a parecer piñata Va a parecer una Pos lo que usted quiera Ok Vamos a usar Como si estuviera yendo Y por una quinceñera Uy, me faltó algo Tape No, eso no se estaba ¿Se acuerda? Pero como que no me gusta Con eso Vamos a usar Esta pintura No Esta pintura Vamos a usarla ¿Qué color es? Es como color cafecito Ok Este Vamos Es mucho mejor para mí Me gusta Ok Y eso va en el centro Del ojo Vean Que bonito Esta quedando Yo quiero verme Ahorita ¿Usted nunca usaba Mascara en su tiempo? No Porque me pegan los ojos ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Bien Bien ¿Qué color va a usar ahora? Vamos a usarla Creo que es highlight Es para que le dé un poquito de brillo Por si llegas a ir a un baile Ya se te ve brillito Ya se te ve brillito Ya se te ve brillito Está ya es así Es para que esté suave Me comí poquito Ahora vamos a poner cachetes Ok Su blush Mi blush ¿Y su dedo? ¿Es la brocha? Mi dedo es la brocha Está bien Está bien Esa hermana de la laima Ok No, ok This is her highlight, guys Oh, ok Está bien Vamos a ver si Ahora vamos a poner el delineador Oh, my God Sharp Ojalá que se me quite El que uso para poner mis notas Lo voy a usar pero para Oh, my God Ok No te muevas porque si te mueves te voy a manchar No te muevas porque si te mueves te voy a manchar Ok Te recen por mis ojos Creo que ya te madrid No te mueves 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 te Espera, déjame ver esto Ok, mamá Aquí le miro el highlight, el blush Ok Me gusta Si no te gusta, te aguantas Ahora vamos a ver cómo quedan los chinos Está quedando bonita, ¿verdad? ¿Cómo voy quedando? Tú dame tu versión, ¿cómo va quedando? Su opinión Está quedando beautiful Gracias ¿Por qué es beautiful? La ves con ojos de amor de padre Pues claro, yo no hago chingaderas Bueno, hay que seguir Miren qué bonito le está quedando Sin necesidad de usar Para esta Esa enchinadora que se quema todo el cabello Que huele a pelo quemado Esto es natural Nada de quemazón Está sano Pues ahí ya quedaste Ya quedé Ok Si me gustó El 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 foundation La lipstick El eyeliner Ahí quedó También Ya está lista ¿Cómo quedó? Ya estoy lista A ver Yeah, let's zoom in the makeup This eyeliner It's on fleek A ver el resto del pelo This is the rest of the hair Ok 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 Yeah I'm going to judge my look Come closer So you can get all the details Come here How do I look? Very Before the 2000s Before the 2000s Yes Look at this hair though Look at this hair Oh shit It did curl What the hell They look like dreadlocks Mom What's the other door? This is Different It's beautiful, right? Holla Hit me up You guys want my mom To go to your house To do your hair and makeup You don't look A1 From 1 to 10 It's To be honest Or to be fake To be you To be you To be me? Yes It's a 5 5 And why did you put it The other 5? When you come I'm going to put it Oh no, thank you This is a new trend 2019 Let your mom Do your hair and makeup To be honest If you liked it It's something It's simple It's a quick And easy To be done If you need to It's 20 20 hours Or 8 Or 10 Horses There It's what I would do It's something It's a quick To be done Y el peinado No es algo muy creativo Pero se ve bonita Mona Muchas gracias Si quieren ver otro video Con mi mamá O cualquier otra persona Compártanlo Pónganle un like Déjenos saber En sus comentarios Y este Les pido que nos apoyen Y nos den muchos likes Para seguir haciendo más videos Y suscríbanse En el canal de Jessica López Y si quieren ver Que yo le haga una travesura O otros retos de videos También déjenme saber Porque también voy a estar leyendo En los comentarios También se vale Ok So para terminar el video Eso es todo lo que Gracias Y que pasen muy buenas noches Goodbye